Ayer lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el precio de la Unidad de Medida y Actualización UMA 2023 y que entrará en vigor a partir del 1 de febrero. Para este año, el INEG indicó que el valor de la Unidad de Medida y Actualización será diario $103.74, mensual $3.153.70 y anual $37.844.40. Este valor entrará en vigor a partir del próximo 1 de febrero de 2023, es decir, a partir de ese día se actualizarán los costos de ciertos trámites y servicios. Cabe recordar que en el 2022 el valor diario de la UMA fue de $96.22, por lo que la variación anual fue de 7.82%. En 2021 el valor de la UMA fue de $89.62. En contraparte, el salario mínimo para este 2023 pasó de $260 a $312 mexicanos en la zona libre de la frontera norte, mientras que en el resto del país pasó de $172 a $207 diarios.